Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por venir a mi sesión. Agradecer en primer lugar al equipo de Microsoft 365 Saturday Madrid por aceptar mi charla sobre cómo reportar y no morir en el intento, y a los patrocinadores también del evento por su apoyo y colaboración para que todo esto sea posible. Mi nombre es Juan García, soy consultor y formador, pertenezco también al grupo de usuarios de Power BI, y mi perfil es básicamente el de un usuario de negocio, es decir, no soy o no tengo un perfil de IT puro y duro. En esta sesión vamos a recorrer el camino de los datos hasta la toma de decisiones. Nos conectaremos a múltiples orígenes de datos, realizaremos transformaciones y limpieza de los datos, construiremos relaciones, calcularemos medidas DAX, definiremos indicadores clave de rendimiento o KPIs, y por último, crearemos visualizaciones para facilitar esa toma de decisiones. Pero antes de nada, me gustaría repasar con vosotros algunos de mis errores, porque a nadie le gusta meter la pata, pero si aprendemos algo, por lo menos hagamos que merezca la pena. En mi caso, he clasificado sus aprendizajes en la respuesta a estas tres grandes preguntas. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Empecemos por el qué. Henry Berson decía que, en filosofía, el problema bien planteado es un problema resuelto. Antes de hacer un informe, ¿cuántas veces nos planteamos primero las preguntas que debemos responder? Si nos pidieron un informe de venta, seguramente empezaríamos a pensar primero dónde están nuestros datos, qué cálculos vamos a tener que realizar, qué gráficos vamos a usar, y al final olvidamos para qué lo estamos haciendo, que es tomar decisiones. Una buena respuesta necesita primero una buena pregunta. Pero esto lo explica mucho mejor que yo, Tony LeBlanc. Nada, no hay manera. Habrá que buscar un mecánico. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Chs, calla. Dele al demarre. Como bien dice Tony LeBlanc, lo importante es saber qué tornillo es el que hay que apretar. Resuelto el que, la siguiente pregunta es ¿cuánto? Los que vengáis del mundo financiero, seguro que más de una vez habréis oído eso de que lo que no son cuentas, son cuentos. Ahora que tenemos acotado el problema, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo podemos saber que lo estamos resolviendo? Establecer cómo se calculan las medidas es necesario, pero no es suficiente. También hay que definir los conceptos. Acordar cómo llamamos a las cosas, para que todos hablemos el mismo lenguaje. Por ejemplo, ¿a qué consideramos o a qué llamamos ventas? Algunos de mis clientes podrían pensar que las ventas son ventas albaranadas, es decir, que todavía no se han llegado a facturar. Otros clientes podrían pensar o podrían considerar que esa cifra de ventas es sólo aquello que ya se ha facturado. Incluso podríamos llegar a ser más estrictos y considerar que las ventas son sólo aquello que se ha facturado y que además se ha cobrado. Por lo tanto, es muy importante consensuar primero los nombres y cómo llamamos a las cosas, para que al final todos terminemos hablando el mismo lenguaje. Una vez que tenemos el qué y sabemos cuánto, ¿cómo vamos a hacerlo? Empezaremos por diseñar el modelo de datos y aquí un mal diseño se paga caro o muy caro. A la izquierda tenemos el esquema de un sistema de información transaccional con tablas normalizadas, ideal para registrar transacciones en entornos multiusuarios, reducir duplicidades, rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. A la derecha tenemos el diseño propio de un sistema analítico, un sistema que está pensado para tomar decisiones, para analizar la información. Un buen modelo de datos hace sencillo lo complejo, menos tablas, menos relaciones y también menos errores. Es más fácil saber dónde está cada elemento por el que luego vamos a querer analizar la información y qué es lo que significa. De paso, aprovechamos la potencia de compresión de los datos del motor de almacenamiento, lo que luego hará que nuestro modelo sea mucho más rápido y mucho más robusto. Y por si fuera poco, además, ese modelado en estrella nos va a permitir que luego nuestras medidas DAC sean mucho más simples y mucho más fáciles de calcular. Una vez que ya hemos hecho todo el trabajo duro, lo más gracioso es que nos basta solo una mala elección del visual para arruinarlo todo. Los usuarios de negocio tenemos tan interiorizado el Excel que lo llevamos en la sangre. Parece que solo existen tablas, como si tuviéramos miedo de probar otras cosas. Pero al final, lo que queremos es un informe que nos ayude a decidir, a tomar decisiones. Veámoslo ahora de forma práctica. El caso que vamos a resolver lo he llamado el bueno, el feo y el malo. Y de lo que se trata es de construir un informe para ayudar a la dirección de recursos humanos de una cadena hotelera a decidir la política retributiva de los directores de hotel de la compañía. Para tomar esa decisión, vamos a necesitar conocer los resultados por hotel y línea de negocio de los últimos 12 meses. Esto trasladado al modelo de datos, lo que quiere decir es que vamos a diseñar un modelo en estrella en el que vamos a tener dos tablas de hechos. Una de contabilidad que nos dirá o nos contará la historia de lo que está sucediendo y otra de presupuesto que lo que reflejará son las expectativas de la dirección. Por otro lado, tendremos las tablas de dimensión, que lo que nos van a permitir es analizar la información por hotel o delegación, línea de negocio y tiempo. Finalmente, la decisión la tomará la dirección de recursos humanos en base a los resultados. Para ello, construiremos las medidas de ingresos y gastos, tanto reales como presupuestados. Obtendremos el resultado por diferencia entre esos ingresos y esos gastos. Y por último, tendremos la desviación, que será la diferencia entre lo que se ha presupuestado y lo que se ha producido en la realidad. Incluso podríamos llegar a obtener el grado de ejecución del presupuesto dividiendo lo real entre lo presupuestado. Para hacer todo esto, necesitaremos también una infraestructura técnica. No entraré ahora en los detalles de la arquitectura de la solución, pero de forma resumida sí os diré que, en nuestro caso, las fuentes de datos se encuentran en el ERP Dynamics 365 Business Central y la web del Instituto Nacional de Estadística. Utilizaremos además un Data Warehouse como origen de datos para nuestro informe de Power BI. Bueno, ya tenemos cargadas nuestras tablas del Data Warehouse en Power BI. Como veis, aquí tenemos nuestras tablas de hechos real y presupuesto y también nuestras tablas de dimensión por las que luego vamos a analizar la información, en este caso, hotel o delegación, línea de negocio y calendario que se corresponde con la dimensión FED. Bien, empezaremos realizando el proceso de transformación de la tabla real. Para ello, nos quedaremos primero con aquellos campos que necesitamos para nuestro análisis. En este caso, el número de cuenta, la fecha de registro, la descripción, el importe y también el hotel y la línea de negocio. Una vez que hemos hecho esto, ahora lo que tenemos que pensar es que en nuestro análisis solo consideramos ingresos y gastos. Es decir, a nivel contable serían las cuentas de los grupos 6 y 7. El grupo contable viene determinado por el primer dígito de la cuenta contable. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es extraer ese primer carácter. Una vez que hemos hecho esto, como a nosotros solo nos interesan los grupos 6 y 7 de ingresos y gastos, filtramos por ellos. Bien, una vez que hemos hecho esto, tenemos en nuestra fecha de registro tanto la fecha como la hora. Vamos a dividir esta columna en fecha y en hora. Lo vamos a hacer por el delimitador, en este caso por el espacio. Ahora tendremos dos columnas, una de fecha y otra de hora. Si filtráramos por la hora, nos daríamos cuenta que en este caso tenemos dos únicos valores posibles y en este caso el de las 23.59 se corresponde siempre con el asiento de regularización. El asiento de regularización es lo que se realiza al cerrar un ejercicio económico y lo que hace es saldar las cuentas de los grupos 6 y 7. Por lo tanto, en nuestro análisis deberíamos excluir el asiento de regularización o si no todas nuestras medidas tendrían valor cero. Por lo tanto, vamos a invertir el filtro para quedarnos solo con los movimientos del ejercicio. Bien, una vez que hemos hecho esto, si ahora filtráramos por las cuentas de ingresos, que son las del grupo 7, nos daríamos cuenta que como tienen naturaleza creedora, generalmente lo que van a tener son importes negativos. Antes hemos comentado que las medidas que nosotros vamos a realizar son de ingresos y gastos y el resultado se va a determinar por diferencia entre ingresos y gastos. Por lo tanto, lo que nos interesa es que la columna de importe o amount esté en valor absoluto. En este caso, lo que haríamos sería, quitamos el filtro que hemos aplicado antes y ahora seleccionamos la columna de importe y calculamos su valor absoluto. Una vez que ya lo tenemos, ahora lo siguiente que tendríamos que hacer sería analizar o pensar en la granularidad que tenemos de nuestros datos. Tenemos movimientos o registros en distintas fechas de los distintos meses. Sin embargo, el análisis que nosotros vamos a realizar, como mucho, va a ser por meses. Por lo tanto, podemos reducir la granularidad de nuestros registros, lo que nos va a permitir compactar nuestras tablas, que tengan mucho menos registros y también mejorar el rendimiento de nuestro modelo de datos. Por lo tanto, ahora lo que haremos será convertir esas fechas para que todas las fechas que están dentro del mismo mes tengan la misma fecha y luego podamos agrupar por ellas. En este caso, si venimos aquí y venimos a fecha, le podemos decir que nos considere el inicio del mes. Ahora vemos que ya todas las registros del mes de enero de 2018 tienen todos la misma fecha. Lo mismo ocurre con los del mes de febrero y así sucesivamente. Una vez que hemos hecho esto, ahora ya estamos en condiciones de agrupar. En este caso vamos a agrupar por fecha registro, por cuenta, agruparemos también por la dimensión hotel y también por la dimensión de línea de negocio. Y daremos el saldo de nuestra cuenta contable, que en este caso va a ser la suma y en este caso va a ser de AMO. Una vez que hemos hecho esto, ahora ya sí tenemos una tabla preparada para lo que sería nuestro análisis de datos. En este caso vamos a renombrar las columnas para que nos resulte más fácil identificarlas. Este mismo proceso de transformación lo repetiríamos también con nuestra tabla de presupuesto. Y una vez que ya hemos hecho este proceso con nuestras tablas de hechos, empezaríamos a tratar nuestras tablas de dimensión. En el caso de las tablas de dimensión, el tratamiento que vamos a tener que realizar es mucho más sencillo, dado que lo único que vamos a realizar son unos sencillos pasos para asegurarnos de que no tenemos registros duplicados o de que no nos quedan filas en blanco. Repetiríamos este mismo proceso de transformación con el resto de tablas de dimensión y una vez que hemos hecho esto, cerraríamos y aplicaríamos los cambios. Bien, ahora que ya tenemos aplicados los cambios, lo siguiente que vamos a hacer es tratar la dimensión fecha. Para ello, lo primero que tendremos que hacer será marcarla como tabla de fechas y lo siguiente que vamos a hacer es para evitar que luego los visuales, cuando pongamos en los ejes los meses naturales, se ordenen por orden alfabético y sigan el orden natural o secuencial del año natural, es decir, enero, febrero, marzo y así sucesivamente, tendríamos que ordenar la columna mes, en este caso por el mes número. Por lo tanto, venimos aquí herramientas de columna y ordenaríamos la columna mes por mes número. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo siguiente ya que tendríamos que hacer es terminar de dar forma a nuestro modelo de datos y para ello tenemos que establecer las relaciones entre las diferentes tablas del modelo. Empezaremos por la dimensión fecha, continuaremos por la dimensión hotel y terminaremos por la de línea de negocio. Bien, si nos fijamos, es un modelo en estrella en el que tenemos nuestras tablas de hechos que siempre van a ser el lado varios de las relaciones y tenemos nuestras tablas de dimensión que siempre van a estar del lado uno de la relación. Por lo tanto, todas las relaciones que tenemos en nuestro modelo de datos son relaciones fuertes de uno a varios. Bien, ahora ya estamos en condiciones de empezar a realizar nuestras medidas DAX. Bueno, antes de empezar a crear nuestras medidas DAX, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla o una carpeta contenedora para todas esas medidas. Así que venimos aquí a especificar datos y la cargamos en el modelo y ahora tendremos una tabla con una única columna que es la columna 1 y de hecho si venimos a la vista de datos y venimos a la tabla medidas vemos que esa columna ni siquiera tiene valores. Volvemos al canvas, nos situamos sobre nuestra carpeta contenedora de medidas y vamos a crear nuestra primera medida que va a ser la de los ingresos reales. Bien, nos situamos aquí, vamos a hacer zoom para que se vea bien y calculamos los ingresos reales. Para ello utilizaremos la expresión calculate porque vamos a filtrar. En este caso haremos la suma del saldo de nuestra tabla real y filtraremos por el grupo contable. Al tener el campo grupo definido de tipo texto los valores por los que vayamos a filtrar siempre tendrán que estar entre comillas. En nuestro caso como es el grupo de ingresos será el grupo 7. Vamos paréntesis y ya tendríamos nuestra primera medida. Ahora podemos eliminar esa columna 1 que ya no la vamos a necesitar. Y una vez que ya la hemos eliminado, si contraemos y expandimos, vemos ahora que nuestra tabla de medidas ya cambia el icono, ya tiene como una calculadora que nos identifica que aquí lo que tenemos son medidas y además se nos sitúa arriba del todo. Bien, continuaremos creando ahora los ingresos presupuestados. En este caso sumaremos el saldo de nuestra tabla real. Perdón, en este caso sumaremos el saldo de nuestra tabla de presupuesto porque estamos calculando los ingresos presupuestados. Y filtraremos como antes por el grupo, en este caso de la tabla presupuesto y como antes al estar definido la variable de tipo texto o como un campo de tipo texto, lo tenemos que poner entre comillas. Bien, así tendríamos que continuar haciendo las medidas de gastos reales y gastos presupuestados. Gastos reales. Vamos hacia azul. A ver, hacemos un calculate. Sumamos nuevamente el saldo, en este caso de real. Y ahora realizamos un filtro por el grupo, también de real, pero en este caso va a ser el grupo contable de gastos, que es el grupo 6. Bien, continuaremos creando ahora los gastos presupuestados. Volveríamos a hacer la suma, en este caso del saldo presupuestado. Y filtraríamos por el grupo, puesto en este caso, como antes, el grupo 6. Bien, ahora que ya tenemos las medidas de ingresos y gastos, pues estamos en condiciones de calcular el resultado por diferencia entre ingresos y gastos. Por lo tanto, calculamos una nueva medida, que en este caso va a ser el resultado real y el resultado presupuestado. Empezaremos por el resultado real, que serán los ingresos reales menos los gastos reales. Y ahora calcularemos el resultado presupuestado. Y ahora calcularemos el resultado presupuestado. Bien, ya tenemos los ingresos y los gastos presupuestados. Bien, ya tenemos ingresos, tenemos gastos, tenemos resultados. Ahora podemos calcular la desviación como la diferencia entre lo presupuestado y lo real. Ingresos presupuesto menos ingresos reales. Y volvemos a hacer lo mismo, en este caso, para los gastos. Que serán los gastos presupuestados menos los gastos reales. Hemos calculado la desviación de ingresos, también la de gastos. Nos falta la desviación en resultados. Que será el resultado presupuestado menos el resultado real. Por último, podemos calcular o podemos obtener el grado de ejecución de nuestro presupuesto. Mediante la división entre lo real y lo presupuestado. Por lo tanto, calculamos ahora una nueva medida que va a ser el porcentaje de ejecución de ingresos. En este caso, pues, haríamos un divide y ahora dividiríamos los ingresos reales entre los ingresos presupuestados. Volveríamos a calcular una nueva medida que en este caso va a ser el porcentaje de ejecución de nuestros gastos. Como el cociente entre nuestros gastos reales y nuestros gastos presupuestados. Y por último, obtendríamos el grado de ejecución del resultado. Como el cociente entre el resultado real y el resultado presupuestado. Bien, una vez que ya tenemos todas las medidas que vamos a empezar a utilizar en nuestro modelo, lo primero, antes de empezar a usarlas, sería formatearlas o darles el tipo de dato correcto. Para ello, podemos venirnos aquí. Tenemos aquí nuestra tabla contenedora. Y, en este caso, tenemos que, exceptuando las medidas del porcentaje, el resto van a ser medidas que van a tener formato moneda. Y, dado que trabajamos con importes grandes, pues los decimales los vamos a dejar en cero. En el caso de las medidas de porcentaje, pues lo que haríamos sería darle un formato de porcentaje. Ahora que ya hemos formateado todas las medidas, lo siguiente que vamos a hacer va a ser pintar los diferentes cálculos que hemos realizado en el lienzo para poder analizar la información. Lo primero que haremos será insertar el logo. En este caso, insertamos el logo del evento. Vamos a hacerlo así un poco más grande. Lo siguiente que haremos será introducir un segmentador por año. Le vamos a decir que sea de tipo lista y ahora vamos a formatear este segmentador. Le vamos a decir que tenga una orientación horizontal. Vamos a quitarle el encabezado y vamos a personalizar los elementos para que se vean bien. En este caso, vamos a poner que la fuente sea de color blanco y el fondo sea de color gris para que contraste cuando se realice la selección. Bien, a ver si se ve bien. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y ahora que ya lo tenemos, lo que podemos hacer es copiarlo, pegarlo y vamos a poner aquí en lugar de por año por trimestre. Bueno, ahora podríamos crear un KPI, por ejemplo, en el que pudiéramos comparar los ingresos reales con los ingresos presupuestados. Vamos a formatear el visual para que nos muestre las unidades en millones. Vamos a reducir un poco el tamaño para que nos quepa bien toda la información. Vamos a indicarle con que lo comparamos, que en este caso es el presupuesto. Y en el título vamos a decirle que solo son ingresos y lo vamos a dejar con un color de fondo en blanco y un fondo en negro para que contraste bien. Lo hacemos un poco más pequeño para que nos quepa bien toda la información. Y ahora que ya tenemos nuestro primer KPI, lo siguiente que podríamos analizar, por ejemplo, es la distribución de los ingresos por hotel. En este caso vamos a seleccionar un gráfico circular en el que vamos a analizar los ingresos reales por hotel. Vamos a colocar por hotel. Ahora vamos a ordenarlo por hotel y en orden ascendente. Le vamos a decir que la leyenda la queremos arriba. Las etiquetas de los datos le vamos a decir que queremos que sea de categoría y porcentaje total. Y en relación con el título le vamos a decir que son los ingresos por hotel. Y para dejarlo igual que el otro podríamos venirnos aquí, copiar el formato y aplicarlo sobre este otro visual. Vale. A mayores vamos a quitarle también aquí en la leyenda el título que no nos hace falta. Perfecto. Ahora nos podría interesar analizar la distribución de los ingresos ya no por hotel sino por línea de negocio. Entonces copiamos este visual. Lo pegamos. Y ahora sustituiríamos aquí la leyenda en lugar del hotel. Será la línea de negocio. Y a la hora de formatearlo lo único que tendríamos que cambiar es el título y poner aquí que es línea. Bien. Vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea bien la leyenda. Perfecto. Y ahora podríamos obtener por ejemplo una matriz en la que viéramos por hotel y línea de negocio los principales indicadores en relación con los ingresos que en este caso serían los ingresos reales, los ingresos presupuestados, la desviación que tenemos en los ingresos y el grado de ejecución de los ingresos. Bien. Nos vamos a colocar este visual en su sitio. Vamos a hacer un poco más grande para que se vea bien toda la información. Y ahora le vamos a dar formato. Vamos a decir por ejemplo aquí en estilo que tiene una encabezada en negrita y a mayores podríamos decirle que formato condicional sobre la desviación de los ingresos. Vamos a hacer una barra de datos y como las desviaciones las estamos calculando como una diferencia entre el presupuesto y lo real, cuando esas desviaciones son positivas realmente la interpretación sería negativa. Por lo tanto lo lógico es que cambiáramos este color para que fuera por ejemplo rojo y sin embargo si la desviación es negativa tendría una interpretación positiva. Por lo tanto lo vamos a poner en verde. Bien. Esto mismo que hemos hecho con los ingresos lo repetiríamos con los gastos y también lo repetiríamos con los resultados. Para no repetirlo ya lo tenemos hecho aquí. Bien. Si nos fijamos aquí en este indicador de resultado ya estamos viendo que está en rojo y que no estamos llegando a la expectativa o al presupuesto que nosotros nos habíamos fijado. Bien. Como el resultado lo obtenemos por diferencia entre ingresos y gastos vamos a ver qué es lo que ocurre con cada uno de esos componentes del resultado. Si nos fijamos en los gastos ya estamos viendo que están en verde. Esto lo que quiere decir es que estamos gastando menos de lo que habíamos previsto. Por lo tanto por la parte de los gastos estamos cumpliendo el presupuesto. Veamos ahora qué es lo que ocurre con los ingresos. Por la parte de los ingresos lo vemos que está en rojo. Estamos viendo que estamos obteniendo unos ingresos menores que los que habíamos previsto en principio en nuestro presupuesto. En concreto tenemos una desviación de un 12%. Bien. Veamos a ver ahora qué ocurre con esos ingresos en relación con los hoteles y las líneas de negocio. Si nos fijamos estamos viendo aquí que el hotel 1 y el hotel 3 son los que tienen mayor desviación y en este caso son los que no están cumpliendo el objetivo del presupuesto. Sin embargo el hotel 2 está muy por encima. Ya estamos viendo que tiene un grado de ejecución por encima del 100%. Veamos ahora qué es lo que ocurre en relación con las líneas de negocio. Bien, en relación con las líneas de negocio estamos viendo que tanto el hotel 1 como el hotel 3 no están cumpliendo en ninguna de las líneas de negocio y donde tienen mayor desviación es en la línea de negocio de alojamiento. Sin embargo el hotel 2 está cumpliendo en todas las líneas de negocio. Por lo tanto esto nos da pie a que queramos profundizar en nuestro análisis y ver qué es lo que está sucediendo en relación con los ingresos y más en concreto en relación con la línea de negocio de alojamiento. Bien, ahora podemos volver a nuestro informe, crearíamos una nueva página para hacer ese análisis y vamos a seleccionar los visuales que nos interesan para no tener que volver a replicarlos en la otra página. Los copiamos, los pegamos, los sincronizamos, ahora en este caso como lo vamos a filtrar por el alojamiento vamos a hacer un filtro de página por esa línea de negocio. Y ahora que este visual ya no nos aporta información vamos a sustituir la línea de negocio por la categoría. Y en este caso pues actualizamos el título y pondremos categoría. Bien, ahora nos interesaría ver cuál es la evolución a lo largo de los meses de los ingresos y también ver cuál es la situación frente al presupuesto y para cada uno de los hoteles. Para ello vamos a utilizar un gráfico de líneas en el que el eje van a ser los meses y los valores van a ser los ingresos reales y los ingresos presupuestados. Vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea bien. Así. Podemos como antes copiar formato y aplicar. Y ahora vamos a darle un poco de formato. En el caso del eje X vamos a quitar el título. En el caso del eje Y también vamos a quitar el título. Y vamos a actualizar el título para que sea ingresos versus presupuesto. Bien. Tenemos en azul claro los ingresos reales, en azul oscuro el presupuesto. Bien. Veamos a ver qué es lo que sucede con el hotel 1. El hotel 1 ya vemos que está claramente por debajo del presupuesto. ¿Qué es lo que sucede con el hotel 2? En el caso del hotel 2 lo que estamos viendo es que está muy por encima del presupuesto. Por lo tanto, el hotel 2, como ya habíamos visto antes, sí está cumpliendo las expectativas. ¿Y qué sucede con respecto al hotel 3? Con respecto al hotel 3, también estamos viendo que se evoluciona a lo largo de los meses. Parece que se iba mejorando y que empieza ya a equilibrar o a llegar a la expectativa del presupuesto que teníamos fijado. Por lo tanto, en principio, si tuviéramos que tomar una decisión a partir de estos datos, parece claro que penalizaríamos principalmente al hotel 1, que es el que tiene la mayor desviación y es el que parece que no está teniendo ningún tipo de mejora o de acercamiento con respecto a la expectativa o al presupuesto que nosotros nos habíamos marcado. Ahora bien, ¿qué ocurre con el presupuesto? A lo mejor hemos cometido algún error y el presupuesto que hemos realizado está muy por encima de la situación real del mercado. Para ello, podemos contar con la información que tenemos en el Instituto Nacional de Estadística. Veamos qué es lo que sucede. En la página web del INE encontramos otro indicador, que en este caso son los ingresos por habitación disponible. Si venimos aquí y copiamos el vínculo, podemos incluir los datos del mercado en nuestro modelo de datos. pegamos aquí la URL, le damos a aceptar y ahora ya se incorpora a nuestro modelo de datos una nueva consulta con el nombre de tabla 2056. Como veis, la tabla no viene precisamente preparada para su análisis y su explotación. Por lo tanto, habría que hacer un proceso de transformación. En este caso ya lo tenemos hecho. Y aquí ya tenemos los datos limpios y preparados para su análisis. Por lo tanto, cerraríamos y aplicaríamos. Y tenemos unas nuevas medidas, en este caso del sector, que sería la suma de la columna sector de presupuesto, en la que estamos dividiendo los ingresos de presupuesto y las habitaciones disponibles para obtener ese ingreso presupuestado por habitación disponible y nuestros ingresos reales también por habitación disponible. De forma que ahora ya sí podemos comparar esas tres magnitudes. Si volvemos al gráfico de líneas que teníamos antes donde estábamos comparando ingresos y presupuesto, vamos a sustituir ahora esos valores por las nuevas medidas. El ingreso real por habitación disponible, el presupuesto por habitación disponible y la medida del sector también por habitación disponible. Si venimos aquí, podemos añadir en el título también la referencia al sector y vamos a modificar los colores de los datos para decir que el real va a ser de color negro, el presupuesto sea de color azul y el sector sea de color verde. Y ahora veamos qué es lo que sucede con cada uno de los hoteles. El hotel 1, que antes hemos visto que estaba claramente por debajo del presupuesto y a lo largo de todos los meses y que en principio sería el que íbamos a penalizar, cuando lo comparamos con la medida del sector nos damos cuenta de que, aunque está claramente por debajo del presupuesto, sin embargo, durante todos los meses se encuentra por encima de la medida del sector, por lo tanto, ahora ya no es tan malo. Si nos fijamos en el hotel 2, el hotel 2 que antes nos parecía maravilloso y estupendo porque siempre estaba por encima del presupuesto, resulta que en ninguno de los meses llega a alcanzar la media del sector, por lo tanto, ahora ya no nos parece tan bueno. Y si nos fijamos en el hotel 3, veremos que el hotel 3 claramente está empezando a tener una senda de mejora. Ya estábamos viendo antes que cuando comparamos los ingresos reales con los ingresos presupuestados, al final de año ya empezaba a alcanzar las expectativas o el presupuesto marcado y en el caso de la comparativa con la media del sector también estamos viendo que en el mes de diciembre también empieza a llegar a ese punto de inflexión. Por lo tanto, siempre es muy importante poner los datos en contexto antes de tomar decisiones. Y hasta aquí la parte práctica. Durante la sesión, hemos recorrido el camino de los datos hasta la toma de decisiones. Nos hemos conectado a múltiples orígenes de datos, a un data warehouse, a la web del Instituto Nacional de Estadística, hemos realizado transformaciones y limpieza de los datos, hemos establecido relaciones entre nuestras tablas y hemos definido un modelo de datos en estrella, hemos enriquecido ese modelo con varias medidas DAX, también hemos definido indicadores clave de rendimiento y por último, hemos aplicado diferentes técnicas de visualización para facilitar esa toma de decisiones. Ahora, para terminar, os dejo con una cita de Edeming que dice así, en Dios confiamos, todos los demás traigan datos. Porque cuanto más sabes, mejor decides. Muchas gracias a todos por la atención, al equipo de Microsoft 365 Saturday Madrid por la organización, a los patrocinadores del evento por su apoyo y nos vemos en otra. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.